Buenos Aires Señor Pedro Giorlandini, por favor Eso es el amor que te llena Poder decirte amor me facilita todo Me quita de las manos las ganas de pegar Me saca de la ira, me aplaca de tal modo Que en vez de andar trotando me viene a caminar Estamos juntos, ya nada importa Cuerpo con cuerpo, boca con boca Estamos juntos, nada importa Cuerpo con cuerpo, boca con boca Estamos juntos, ya nada importa Cuerpo con cuerpo, boca con boca Estamos juntos, nada importa Cuerpo con cuerpo, boca con boca Cuerpo con cuerpo, boca con boca